ventanas abiertas desde chile una cápsula con lo mejor de nuestros invitados un espacio de la asociación chile culture y solidarité en partenariado con la asociación wave travel diversidad cultural y reciclaje como y como les habíamos anunciado queridos amigos ahora les voy a hacer una pequeña biografía o síntesis de nuestro próximo entrevistado fabio chávez él es nacido en buenos aires en argentina en diciembre de 1975 vivió desde desde su infancia en la ciudad de carapegua paraguay estudió la carrera de ingeniería en ecología humana universidad nacional de asunción y de la carrera de filosofía en la universidad católica de asunción bueno están escuchando una música preciosa de fondo de a mi manera interpretada por la orquesta de reciclados a mi manera es un tema de france sinatra y yo paso directo a hacerle la pregunta fabio buenos días o buenas tardes fabio qué tal cómo vamos bueno mi pregunta para comenzar y decirle muchas gracias por su disposición por por estar presente en este programa que para nosotros es muy importante poder hacer visible su trabajo y la orquesta mi primera pregunta es cómo nace su idea a raíz de qué o cuándo decide crear esta orquesta buenas tardes patricia muchas gracias por el contacto por este espacio es muy grato recibir este mensaje desde toulouse una ciudad que hemos conocido a principios de este año en enero como parte de nuestra gira con la orquesta por varios países de europa pasamos por por allí y conocimos brevemente la ciudad entonces aprecio muchos saludos a todos por allí gracias por el espacio y por el interés de nuestra orquesta con mucho gusto le comento un poco el inicio de este proyecto de esta orquesta quiero comentarles que esto comenzó este proyecto comenzó en el año 2006 cuando fui a trabajar como técnico ambiental en cateura 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 es el mayor vertedero de asunción es el lugar donde va toda la basura de la ciudad de asunción hablamos de unas dos mil quinientas toneladas de basura todos los días en ese sitio trabajan personas que de manera informal y muy precaria clasifican segregan la basura de manera manual y la vuelven a clasificar para reintegrar en un proceso de comercialización informal y posteriormente su se lo se remite esa basura a los a las empresas a las industrias que las vuelven a utilizar o vender como material en ese sitio he conocido a esos trabajadores como parte de mi trabajo y he comenzado a tener un vínculo con las familias y he enseñado música a los hijos de estas personas porque tengo experiencia he tenido esa experiencia de enseñar música a niños y jóvenes en mi pueblo en mi ciudad que se llama carapegua queda 83 kilómetros de asunción y cuando fui a trabajar a cateura llevé conmigo un poco esa experiencia también ahí comenzó esta historia de enseñar música en el vertedero de hacer música en el vertedero las condiciones adversas los pocos recursos y un poco ya el conocimiento preinstalado de reciclar y usar la basura que la gente de la del vertedero tenía ya desarrollando hace tiempo fue lo que me impulsó un poco a generar esta alternativa de buscar nuevas formas de construir instrumentos con el material que más abundaba en ese sitio que era la basura entonces hay que entender un poco que este proceso comenzó muy lento con instrumentos muy precarios muy simples que a través del proceso de estos ya casi prácticamente estos 14 años prácticamente fueron ganando mayor solidez y siendo un poquito más completos y complejos en relación al funcionamiento de estos instrumentos ese proceso que duró todo este tiempo ha generado hoy en día la orquesta que muchos conocen y es el motivo por el cual nos contactas fabio en una de las presentaciones que hiciera usted y la orquesta en el año 2013 usted decía una frase muy poética y también muy literal el mundo nos envía basura nosotros le devolvemos música lo que la sociedad considera inútil cateura lo recibe y lo transforma con esa misma frase quisiera preguntarle cuáles son los desechos que utiliza o utilizan para reciclar y qué instrumentos realizan o crean si patricia esa frase que pareciera muy poética como bien lo dijiste para nosotros es muy literal porque describe exactamente lo que ocurre en cateura y en relación a nuestro proyecto que recoge rescata los residuos sólidos que llegan a cateura para convertirlos en instrumentos musicales que posteriormente producen música entonces esos esos materiales ingresan como basura a la comunidad y regresan a la sociedad como música a través de estos instrumentos que se construyen con esa basura el proceso un poco implica la participación activa de la gente de la comunidad y utilizamos latas recipientes de todo tipo para imitar instrumentos musicales formales clásicos que es lo que es nuestro objetivo fundamental que estos instrumentos imiten o un instrumento formal y que puedan ser la base que sirva para que los chicos de la orquesta posteriormente puedan acceder a un instrumento formal lo que hacemos es imitar a instrumentos clásicos porque el proceso comienza con estos instrumentos reciclados y queremos que termine en un proceso por el cual en un punto por el cual mejor dicho estos chicos finalmente puedan si así lo desean tocar en una orquesta formal una orquesta clásica muchos ejemplos ya se han dado al respecto tenemos chicos que comenzaron con nosotros y hoy están tocando en agrupaciones orquestales con instrumentos formales pero que han dado el primer paso fundamental con estos instrumentos reciclados fabio con todo lo que ha pasado a nivel mundial que es bastante preocupante no queremos tampoco dejar a un lado esta realidad de la pandemia el coronavirus y pensando en que el cateura utiliza los desechos para crear instrumentos y que es un lugar que tiene bastante basura digamos que llega que pasará ahora con el coronavirus podrán seguir reciclando esta basura para transformarla por supuesto el la situación actual que afecta a todo el mundo nos incluimos también por supuesto ha generado un cambio drástico en nuestro en nuestras actividades en este momento el proceso de de construcción de instrumentos ha parado en gran medida el los artesanos que hacen esos instrumentos lo hacen a muy a menor medida en una mucha menor cantidad pero en sus casas nosotros tenemos un taller donde trabajaban ellos en la escuela de música que hemos construido pero en este momento lo están haciendo en sus casas entonces eso limita bastante pero en el flujo de residuos sólidos al vertedero sigue constantemente entonces lo que estamos haciendo ahora en este momento es generar un proceso donde de manera particular cada artesano pueda construir un instrumento reciclado con las herramientas que le hemos proveído con esto de ser reconocidos mundialmente porque ya había viajado recorrido a más de 25 países en el mundo y que han sido teloneros de una de las grandes bandas exitosas también mundialmente como es metálica que tengan seguidores como la reina sofía entre otros usted en un documental la armonía del vertedero lanfil armonic hecho por graham stonesley en el 2012 decía una frase también como tantas que ha dicho literalmente y poéticamente el no tener nada no es excusa para no hacer nada yo la he escrito cuando vi hace tiempo atrás este documental porque me me marcó esta frase realmente pensando en todo lo que han logrado y eso mismo me trae hoy día a una pregunta cuál es la repercusión positiva que usted ve en la comunidad desde que existe la orquesta patricia bueno la frase que comentas es una frase que resume un poco también lo que es el espíritu de este proyecto que siempre ha partido de lo que se tiene en este caso por supuesto para hacer música en el vertedero se ha tenido muy poco al comienzo prácticamente nada por eso es que cuando yo he ido a ese sitio y me he propuesto entre mis actividades adicionales al trabajo para el cual me contrataron me propuse enseñar música y lo primero que recibí como respuesta de gente que que conocía mis intenciones fue bueno pero ahí no hay nada ahí no se puede hacer nada no están las condiciones para enseñar música no 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 hay ninguna base no hay ningún material no hay instrumentos no hay un lugar no hay un sitio no hay un conocimiento y además yo mismo no soy profesor de música certificado solamente tengo la experiencia de haberlo hecho entonces me decían en resumidas cuentas no tenés nada para hacerlo ahora sin embargo la alternativa era justamente que estos chicos nunca tengan la oportunidad de aprender porque nadie iba a ir hasta allí a hacerlo entonces el que estaba allí era yo entonces comencé a hacerlo con lo que tenía y mi respuesta fue justamente no tener nada no es excusa para no hacer nada para nosotros a partir de ese espíritu esa frase hemos iniciado este proceso prácticamente con nada y hoy en día puedo decir tal vez con mucha propiedad que hemos tenido hemos conseguido bastante eso ha generado por supuesto reconocimiento de mucha gente entre ellos algunos gobiernos de paraguay pero sigue sigue siendo muy limitado en relación a lo que realmente se necesita como apoyo para la comunidad la comunidad sigue estando en condiciones precarias lo que hacemos nosotros es un granito de arena en un mar de necesidades es una gota de agua en un mar de necesidades mejor dicho y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que la comunidad sea visible visibilizar la comunidad rescatar a la comunidad y a los integrantes a sus habitantes del anonimato ese es un primer gran paso que creemos va a contribuir a que de una vez por todas el gobierno los dirigentes de nuestro país tengan en su mapa a esta comunidad fabio en nombre del equipo de ventanas abiertas desde chile aquí en tulu quiero agradecer esta entrevista y poder llevar a nuestros radio escuchas acercarles a lo que significa crear instrumentos y música de cosas feas transformar la fealdad en belleza sobre todo por la importancia que tiene el reciclaje pero también ayudar a los jóvenes a transformarles la vida así es que por ello saludamos los saludamos a usted le felicitamos y esperamos deseamos que continúen con este trabajo sobre todo en este tiempo difícil de pandemia que eso lo fortalezca más para que la música siga siendo una fuente de inspiración tanto para cateura como para los que les escuchamos así es que desde aquí esperamos que si algún día pasan por tu luz no se olviden que estamos nosotros y que algo se podrá realizar en conjunto saludos a todos los habitantes y mucha fuerza hasta muy pronto y muchísimas gracias nos ha dejado con el corazón lleno lleno de creatividad y de esperanza mejor dicho de mucha esperanza hasta muy pronto muchas gracias Patricia al contrario queremos agradecerle nosotros a usted y a todo su equipo por este espacio que nos dan por este reconocimiento también que eso significa el haber tomado nuestra historia como un ejemplo como algo que se puede contar a sus oyentes a todos los que están en Francia y los que escuchan tu programa y hablan español que sentimos hermanos y compueblanos de este pueblo grande de esta patria grande que se llama Latinoamérica nos es muy grato comunicarnos con ustedes le agradezco por el espacio y por supuesto en una próxima oportunidad que podamos pasar por tu luz o estar por tu luz no va a faltar la oportunidad para que podamos realmente hacer este encuentro y poder un poco compartir más experiencias como las que usted me ha permitido ahora un abrazo les deseo realmente éxitos en sus emprendimientos y para todo el mundo realmente para todos los latinoamericanos que se encuentran en Europa mi deseo de que tan pronto se pueda volver a las actividades se lo pueda hacer con la salud con el porvenir positivo el optimismo que nos caracteriza y renacer siempre de los problemas que hemos sentido en este caso creo que esta pandemia debe ayudar para mejorar nuestro mundo en todo sentido tenemos que quitar una lección de esto y tenemos que revertir de manera positiva todo lo malo que ha pasado un abrazo y gracias nuevamente y gracias ¡Gracias! 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 Ventanas abiertas desde Chile. Una cápsula con lo mejor de nuestros invitados. Un espacio de la Asociación Chile Cultura y Solidarité, empartenariado con la Asociación Wave Travel Art.